En cumplimiento de las diferentes operaciones militares adelantadas por los soldados de la 5ª Brigada, se informó y que lo que va corrido del presente año se ha dado con la captura de 37 integrantes del ELN, 27 contra el Clan del Golfo, 630 capturas contra la delincuencia común y 112 grupos de delincuencia organizada. En la cual resaltamos el día de hoy unos esfuerzos importantes en el sur de Bolívar, donde hemos logrado cristalizar una muerte en desarrollo de operaciones militares, la captura de 37 de sus integrantes, entre los cuales se destaca el cabecilla del frente Edgar Amilcar Grimaldo Barón, el segundo cabecilla de la estructura Luis José Solano Sepúlveda delgado ELN, quien delinque en esta área de los departamentos de Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo. Asimismo, una afectación importante a la cadena de narcotráfico, con la desarticulación de 70 laboratorios, 3 cristalizaderos, esto incluye área del sur del departamento del Cesar. En primera medida nuestra misión constitucional, la cual es la de generar la seguridad y estabilización de nuestras áreas, se siguió cumpliendo a pesar de la pandemia. De igual manera se informó por parte de la quinta brigada que se incautó un total de 102 armas de corto alcance, 7 armas largas, 2.913 municiones, 21 granadas de mano, 18 artefactos explosivos y 18 minas antipersonal. Creo que el departamento de Santander es un departamento modelo en donde la población civil confía en sus autoridades. Es muestra claro que la gran mayoría de estos resultados operacionales que mostramos el día de hoy se obedecen, muchos de ellos, a la información que ha sido brindada por parte de la comunidad y es aquí donde queremos fortalecer esa importante relación que debe existir entre la comunidad y las fuerzas legítimas del Estado para garantizar la seguridad de las áreas. En cuanto a la afectación al narcotráfico, se logró la ubicación y destrucción de tres laboratorios para la elaboración de clorhidrato de cocaína, 77 para pasta de base de coca, 67 semilleros con un total de 688.150 matas de coca, se erradicaron 2.308 hectáreas de cultivos ilícitos y se logró la captura de 11 personas por este delito.